Buen día a todos, soy NGNSK8 Les traigo el video del cual Zoom no puedo descargar la aplicación o me saldrá error TS1 o TS2 Entonces, cuando estás acá en Zoom puedes descargar, digamos, si es la primera vez que está en tu laptop Pasa a iniciar la reunión Entonces, obviamente que acá no vas a poder hacer nada O sea que en la web no abrí el Zoom Tienes que hacer un aplicativo directamente Y vas acá abajo, deslizas abajo Deslizas, ¿no? Y pone descargar ahora, ¿no? Ok, yo ya tengo un archivo guardado Yo lo descargué, entonces Voy a evitar Descargarlo de nuevo Se me ha borrado para no tomar mucho tiempo Lo guardamos ¿Ves? Comen mucho o poco megabytes Algunos solamente Entonces Esperamos un rato Acá ya descargó Vamos a la descarga Ejecutan Miren Y este es el problema Primordial Que cuando estás instalando Te dice Por favor Instale el TS1 Tipo 1.1 Y 1.2 Entonces Si tú Tal vez Es primera vez que instalas Zoom Yo te recomiendo que vayas a Antes de esto O antes de instalar Que vayas a opciones de internet Acá lo puedes ver en tu inicio Pones solamente opciones de internet Opciones Para que te sirpes a este problema Pones arriba con opciones avanzadas Que está arriba Y aquí en la parte Solamente el último Te deslizas Donde dice seguridad ¿Ves? Y acá activas el TLS1.1 Y el TLS1.2 Estas dos partes Y pones abajo Aplicar Aquí en esta parte Activa Y aplicar Y continuamente aceptar O De otra manera Lo puedes hacer también desde acá ¿No? Aquí en el momento mismo Te relleva ya Para quitarte unos cuantos segundos Deslizas hasta ¿No? A donde está seguridad Como te decía Y acá Activas el TLS1 Este Y el TLS2 Por defecto a veces no está activado Y bueno Yo tengo Windows 7 Starter Entonces No está activado Pues Tú lo activas manualmente O lo puedes hacer antes ¿No? De antes de instalar el Zoom Y listo Lo debes aplicar Aceptar Y pones Retrie Y ya comenzar a cargar Algunos tienen ese problema Porque se quede 3% Y no saben cómo hacer Pues acá La solución es esta Para instalar el Zoom Para que descargue la aplicación Y se instale por completo Vamos a ver un otro video Para que no sea tan largo Y acá listo Acá ya está Para que te conectes En el Zoom Prógicamente Con el ID que tú desees El ID que te has invitado Para conectarte a la reunión Acá ya simplemente Ya puedo cerrar Acá Bueno Acá Aquí tengo instalado el Zoom Vamos a buscarlo A ver A ver A ver A ver Ok Aquí está el aplicativo Zoom Lo que pasa es que el aplicativo está instalado Y tú puedes hacer tus reuniones Lo que tú desees ¿Ves? Acá está la entrada de la reunión Ingresar Acá pones tu login Todo Y ya comienzas a grabar ¿No? Lo que es la reunión Pues espera que te duenas tus clases Entonces ese es el problema El TLC 1.1 Y el TLC 1.2 Si te dio el video dale like Y suscríbete Porfa Y siempre subo videos cada semana De WhatsApp En sí muchos aplicativos Videos random Nos vemos en el próximo video Saludos y Mal cosa escribe para ayudarte